Yo lo vi, el me vio y empezó este juego El que no, yo que no, arrancó todo mal No me habló, no le hablé, todo era muy feo No creí, ni él creyó que esto iba a pasar Nunca pensamos que nos íbamos a enamorar Me gusta mucho, 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 él me gusta mucho Yo le gusto mucho, 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 mucho Él me gusta mucho, yo le gusto mucho Nos gustamos mucho, 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 mucho Me gusta mucho, mucho, mucho Él me gusta mucho, yo le gusto mucho, mucho, mucho Él me gusta mucho, yo le gusto mucho Nos gustamos mucho, 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 mucho Nunca pensamos que nos íbamos a enamorar Yo lo vi, él me vio y empezó este juego Él que no, yo que no, arrancó todo mal No me habló, no le hablé, todo era muy feo No creí ni él creyó que esto iba a pasar Nunca pensamos que nos íbamos a enamorar Me gusta mucho, 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 él me gusta mucho Yo le gusto mucho, 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 yo Él me gusta mucho, yo le gusto mucho Nos gustamos mucho, 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 yo Me gusta mucho, 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 él me gusta mucho Yo le gusto mucho, 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 yo Él me gusta mucho, yo le gusto mucho, nos gustamos mucho, 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 yo Nunca pensamos que nos íbamos a enamorar Me gusta mucho, 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 él me gusta mucho, yo le gusto mucho, 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 yo Él me gusta mucho, yo le gusto mucho, nos gustamos mucho, 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 yo Me gusta mucho, 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 él me gusta mucho, yo le gusto mucho, 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 yo Él me gusta mucho, yo le gusto mucho, nos gustamos mucho, 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 yo Nunca pensamos que nos íbamos a enamorar Me gusta mucho, mucho, mucho Todas las chicas quieren novio Pero a los chicos nos encanta, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Dan muchas vueltas, pasan y miren